¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, bienvenidos al canal un día más. Hoy vamos a reaccionar a un nuevo vídeo, a un tráiler que ha hecho un fan de Final Fantasy X por el 20 aniversario a 4K. Dicen que el tráiler es la leche, hoy lo vamos a descubrir, vamos a reaccionar a él. Sería más o menos como sería Final Fantasy X en remake, que eso es un sueño tremendísimo que ojalá ocurra pronto. Hay mucha gente que discrepa de esto, de que dice, no, es que si hacen Final Fantasy X remake se lo van a cargar, es que no le hace falta, porque Final Fantasy X está bien como está, y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo de que Final Fantasy X está bien como está, y de que el remaster está muy bien, de que no necesita nada, porque Final Fantasy X ha sido, será y siempre es buen juego, ¿vale? Da igual, independientemente de que lo hagan remake, lo que ha sido, lo que es y lo que será, siempre será buen juego, ¿vale? Yo soy de la Old School, y yo admito que me encantan los Final Fantasy X del pasado, y, oye, es la nostalgia, ¿no? De que duele un poquito de que lo hagan remake, de que lo cambien, de que se lo carguen, ¿no? Pero, oye, hay mucha gente que vive en el pasado. Hombre, men, actualízate un poquito al futuro, al presente. Si lo hacen remake, el juego, vamos a darle la oportunidad, hombre, vamos a darle la oportunidad a las nuevas generaciones, a los nuevos gráficos, a las cosas innovadoras, vamos a darle la oportunidad, ¿vale? Bueno, pues hablando de todo esto, vamos a reaccionar al tráiler por el 20 aniversario de este chico, que se llama Toby Sanders, os recomiendo su canal, abajo en la descripción os lo dejaré para que lo visitéis y os suscribáis. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Ostras, Tidus! ¡Qué bueno! ¡El Eterio! ¡No me lo puedo creer! ¡La Isla Beside! ¿Cómo se ve esto? ¿Pero qué es esto? ¡El perro! ¡Zanark and Lulu! ¡Ahí está el señor Oren! ¡El Lago de Macalania! ¡Templo de Bach! ¡The Cowland! ¡Llanura de la Calma! ¡El Bosque de Kilika! ¡La Isla Vicanel! ¡El Oasis! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡La zona de entrenamiento de la llanura de la Calma! ¡El Río de la Luna! ¡El Chupaf! ¡Bueno, aquí! ¡Vale! Está bien, el barco volador, ¿no? ¡Del 10-2! ¡Yohimbo! ¡El Eterio! ¡Oh, Dios mío! ¡La prueba de Kilika! ¡Efrid! ¡Madre mía! Estoy a punto de llorar, eh Lo juro Sí, va Vamos El Wendigo Madre mía Dos Ronsok y Mari ¡Ahí va, tío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué maravilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo se ve esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡20 años de aniversario! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Increíble! Sin palabras, eh Sin palabras, lo que se ha visto Es increíble ¡Toby! ¡Marín! Thank For Making Us Dream Thank you Abajo en la descripción Os dejo su canal, chicos Visitadlo Si os ha gustado el vídeo Compartidlo con vuestros amigos Suscribidos al canal Activando la campanita Para no perderos ni un solo vídeo Dejad un buen like Por esta reacción Que ha sido épica Es muy emocionante Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡CA! Gracias por ver el video.